Bueno, maestra, ya que estamos hablando, cuéntenos su historia de su rol como pedagoga. ¿Usted trabajó o no? Yo supongo que todavía usted está vigente. ¿Dónde impartió clases de música? ¿A quién orientó? O sea, cuéntenos resumidamente, ¿no? Pero a ver, ¿cómo a quién? No, mucha gente. Aquí en Colombia, porque en Viena también estuve dictando unas clases, porque a ellos les llamaba mucho la atención que yo tocara música movida, música colombiana. Ellos no lo llamaban música colombiana, sino música movida. Pero a ellos les llamaba mucho la atención, entonces yo les enseñaba a tocar realmente el pasillo, el bambuco les costaba un trabajo enorme, el joropo les gustaba mucho, que lo cogían rapidito. Sí, sí, eso es más de tres, aunque también hay de seis, ¿no? Seis por ocho, seis numerados, etcétera. O sea, no el joropo recio, sino más el pasaje, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ya hablamos de danza, ya hablamos de torbellino, ¿sí? Un poquitico. No, yo creo torbellino, sí. Bueno, el maestro Francisco Cristancho Camargo creó varios, ¿ustedes se acuerdan de alguno de ellos? ¿De torbellino? Bueno, no, o mamina. ¿Torbellino de la tierra? ¿Ojo? ¿O en la torbellino de la tierra? No sé, si es. ¿Tiene un recuerdo 7? ¿Ese? 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 Bueno, ya que hay esta, cuéntenos cómo es el mecanismo de, de, bueno, de los... Los pedales es muy personal, ¿no? Yo, por ejemplo, un poco uso el izquierdo, por lo que en este pedal, perdón, en este piano no me funciona, pero el pedal izquierdo es la sordina. Y es muy importante. Y es muy importante. La sordina. A ver... Lo que pasa es que en este no agarra la sordina. Ah, ya. ¿Ves? No agarra la sordina. Y el pedal de la mitad es el que queda de acá abajo. De acá, mejor, no. ¿Ves? ¿Es este? ¿Llaman de sustain? ¿De sustain? De sustain aquí. ¿Si ves que aquí no? Espere un momentito. Otra vez, maestra. El de la mitad es para sustain... De acá. De la parte grave, de la parte... Ok. Pero la parte aguda nada, mira. Ah, ya. ¿Si ves? Y el de... Y el de acá, ese sí es el que maneja uno como, pues, para hacer los... Los... Digamos que los fortes, los pianos, los cantables, ¿Si? A mí me encanta el tango. ¿El tango? Bueno, entonces, hagámosle un tango, pues. Tango argentino. Tango argentino. ¿Y el de acá? Tango argentino. Ocame mucho es el alcohol. ¿Y lo gjort Cliff? . Tango argentino. Tango argentino. ¿Si received act worthesses a smells... Tango 색. ¿I reside en el Hokio? Tango o�私 con pincón. ¡Ajú! Tangoength, hasta abajo. Tango almir maravala. ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a suponer que llega una persona y dice, maestra yo quiero aprender piano, pero no tengo nivel. Resumidamente, ¿no? ¿Usted cómo empezaría con un estudiante que, del nivel de iniciación, digámoslo así? Comienzo por enseñarle cómo es el teclado, ¿sí? Comienzo por enseñarle, por ejemplo, donde está el do central, que es el centro del piano, y de ahí en adelante las octavas, ¿cierto? Hacia arriba. Y empiezo por enseñarle realmente muy sencillo las notas. Entonces yo le digo, mire, este es el do, este es el re, este es mi, mi, fa, sol, ¿sí? Y él tiene que aprender, digamos, las cinco notas primeras que yo le digo, para que no se le vuelva difícil. Entonces él aprende, do, re, mi, fa, sol. Entonces yo le digo, toca eso mismo arriba, do, re, mi, fa, sol. Y tócalo abajo, do, si, la, sol, fa, ¿sí? Y así le voy enseñando realmente cómo es el teclado y cómo puede, digamos, disfrutar del mecanismo del teclado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le digo, toca, toca do, y toca do, y toca me, y después hace esto, ¿sí? Y le hago hacer ejercicios de digitación, ¿no? Ejercicios de digitación. Sí, y entonces así aprende. Con las manos. ¿Cuál es el primer género? ¿Cuál es la primera forma musical que usted suele como orientarle a una persona que está empezando? ¿Cuál? O sea, usted empieza por métrica, por compás de dos cuartos, tres cuartos, o ya de una línea, bueno, vamos a tocar un balzo, o una marcha, o cómo es? Depende también del alumno, ¿no? Ajá. Sí. A ver, el gusto, de la preferencia de las personas. Sí, porque hay unos que no, no, y algunos que no, no, no entienden bien cómo va, ¿sí? Pero yo les digo, mire, aquí va, por ejemplo, ¿cierto? Aquí va el do y el do central, y aquí va una octava arriba. Entonces, tú puedes tocar acá arriba, y puedes tocar esto, y puedes tocarlo una décima, o sea, decimotécima. Sí, posicionalmente hacer. Para que vaya oyendo diferente, ¿no? Sí, ok. Diferencias también. Sonoridades de los intervalos. Sonoridades, sí. Termálicas, sí. Bueno, pero, digamos, ¿usted orienta más el piano hacia la ejecución del piano más...? ¿Técnico? Sí, o sea, técnico, o... Es decir, la pregunta es, ¿usted lo orienta para que la persona también tenga cómo cantar y acompañarse, o solamente para ejecutar el piano, digamos, instrumentalmente? No, también cómo cantar. Ah, bien. Sí, claro, sí, porque la persona, por ejemplo, muchas veces yo he tenido alumnos que quieren cantar y les toca. Exacto, la misa o la... O toca, por ejemplo, un bambú, un pasillo, o un coropo, cualquier cosa, o un valse, ¿no? Sí. Yo les enseño, sobre todo, los ritmos. Ajá. El ritmo, por ejemplo, de la guabina, vamos. Bueno, pero usted empieza es, ¿por qué? Por tres cuadras, por métrica, o por, o... Digamos, no tiene... Digamos, por grado de dificultad, ¿usted empezaría por el valse, o por la guabina, o...? Ah, no, no, yo empiezo con el... Sí, el valse, que es mucho más fácil. Sí, claro. Bueno, a nivel armónico, digamos, perdón, que me... Digamos, ustedes seleccionan repertorio sencillo, que nada más tenga encadenamiento de primer grado con el quinto y el cuarto, así... Sí. No, no, no piezas que tengan mucho, mucho cambio, mucho giro armónico, sino sencillo, ¿no? De primer quinto, en modo mayor, supongo, ¿no? Mayor y menor, pero sencillo, ¿sí? Porque puede estar haciendo este mayor, este menor, este... Y la dominante... Sí, depende mucho de lo que uno quiera enseñar. ¿Usted también les explica lectura, o personas que quieren leer? Sí, yo los... No, yo los pongo también, como ves, aquí tengo mucha música, ¿no? Yo los pongo también a leer música. ¿Cifrado o también notación? No, escrito. ¿Ha escrito? Más que todo escrito, cifrado. ¿Esa por negras, pares de corcheas? Sí. A ver, yo te pongo esto. Por ejemplo, esto. Sí. Bueno, si tu corazón en bambuco es un... Ah, bueno, ese es... Mira, este, por ejemplo, estudio de pasillo de... Mira, tres cuartos, bambuco en tres cuartos. Bueno, yo soy respetuoso en este, sin embargo, yo no sé leer ni escribir un bambuco en tres cuartos. Yo lo siento más a seis, pero bueno. Mira, este es... Estudio de pasillo, Oriol Rangel, ay, casi nada. Ah, Germán Darío Pérez. Sí. Bueno, pero es un pasillo de tres cuartos y eso sí está muy clarísimo, ¿no? Y bueno, hoy en día hay programas de notación, pues, porque anteriormente era manuscrito así, y bueno, pero hoy en día ya todos los músicos usamos finales, siberio. Yo utilizo el Encore, Encore, y me funciona y hacemos eso así. Bueno, maestra, pero... Digamos, la pregunta es, ¿qué otros recursos usted utiliza en su proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues, digamos, estamos haciendo una pedagogía aquí, una persona que vea que alpegios, los acordes, los encadenamientos, todas esas cositas así que usted no... Sí, alpegios y acordes. Eso. El alpegio yo lo hago sencillito y corto, yo hago esto. O sea, estamos haciendo, estamos en do mayor, do, mi, sol, do. Exacto. Si lo quiero hacer más largo, pues hago... Sí. El alpegio y el acorde, pues, como lo estaba haciendo ahorita, ¿no? Sí, sencillito. Oh, qué bien. Sencillito. Bueno, ¿por qué no nos cuenta y perdonen a la insistencia? ¿Usted cómo hace los pasos de, o sea, el cambio de mano? Pero lento, ¿no? Lento. ¿Cómo es esa técnica? Cuando yo estoy haciendo... Son los pechos. Sí. 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 le ha tocado acompañar cantantes, no sé, líricos, supongo, populares de todo, en ese caso un pianista cuando va a acompañar, tiene que, digamos, la métrica, usted tiene que estar pendiente de la encentrada, los ataques de los cantantes, de todo eso, ¿cierto? Sí, sí me hago entender, o sea, usted sigue siempre a la melodía, ¿sí? No que el cantante se ajuste a usted, sino usted tiene que acompañar al cantante. Así es, así es, sí, yo tengo que seguir al cantante. Claro, 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 porque la melodía es la reina en la música, ¿no? Es lo que sobresale. Sí, porque el cantante puede hacer una cosa diferente, puede ser por decir algo, ¿no? Sí. El cantante puede estar haciendo... Y yo pues... Acompañándolo. Bien. Porque, ¿qué es lo de mi gente? No, no, sí, 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 es... Bueno, ya, vamos a, ya, aunque ya hemos cantado, vamos a hacer como, ya, yo voy a ser muy franco, yo no soy cantante, yo me defiendo en la percusión, digamos que en el piano funcional, la guitarra funcional, pero no soy cantante, bueno, pero vamos a hacer como unos fragmenticos de algunas obras del repertorio andino colombiano, como para que las personas que nos ven tengan un referente y hagamos esta tertulia, pues, ahí con voz y con piano. Para mí también es un privilegio, yo no venía preparado para esto, pero bueno, ya que se dan las cosas, bueno. No.